Antes que rompa el amanecer y sabes bien que te voy a regalar todo el amor del universo y pensar que tienes para mí un tiempo donde nos amamos, donde nos queremos y pensar que tienes para mí un tiempo donde nos amamos, donde nos queremos Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance El aire llévame a su vera, mi lágrima cae en un mar sin fronteras Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Y pensar que tienes para mí un tiempo donde nos amamos, donde nos queremos Y pensar que tienes para mí un tiempo donde nos amamos y nos queremos Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame otra vez, quiero ponerme mi vestido de lunares Hoy el destino quiso regalarme y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Ven y báilame por tanto necesitarme, mira que romance Gracias por ver el video